Perian Sabas dice que aquellos que quieran entender los años 80 no deberían perderse la serie de televisión Dilecta si. Perian Sabas regresó a la pantalla con un personaje asertivo en la serie de televisión Dilecta, Whishing Stone. La maestra actriz Perian Sabas logró atraer la atención de sus fans una vez más al aparecer en la pantalla de televisión con el personaje llamado Macine Rona. Respondiendo a la pregunta sobre su regreso a la pantalla con la ambiciosa serie de Canal D, Dilecta, la actriz dijo, como alguien que vivió los años 80, estar involucrada en este proyecto tiene una característica especial para mí. Me gustó el personaje que interpreté, Macide, siento un gran placer estar en una serie así, estoy emocionada, afirmó. La serie de televisión Dilecta, que hizo que muchos sintieran nostalgia por su historia ambientada en los años 80, le dio a Perian Sabas la oportunidad de revivir ese periodo en el que también participó como actriz. Perian Sabas mencionó que recibió comentarios muy positivos sobre la serie y dijo, creo que nuestra serie fue muy buena, nuestros actores y equipos son realmente valiosos entre sí y es muy agradable trabajar con ellos. Recibo comentarios muy positivos de la audiencia. Hablando de la historia de la serie de televisión Dilecta, que es un drama familiar y también se destaca como una historia de padre e hija, Perian Sabas dijo que Turquía atravesaba dificultades en los años 80. La maestra actriz dijo, los años 80 fueron días muy oscuros. Mi consejo a los jóvenes es que si quieren aprender sobre los años 80, definitivamente deberían ver esta serie. Necesitan ver y conocer esos días oscuros. Por supuesto, aquí hay una historia y un drama entre padre e hija, lo cual es muy importante. Veremos y sentiremos esto desde dentro observándolo más de cerca. Creo que es una serie especial para aquellos que vivieron los años 80 y quieren recordarlos nuevamente, en la que el público puede encontrarse consigo mismo, afirmó.